el interruptor termomaclético de 25 amperes protege cables de 4 milímetros cuadrados si obvio protege ya que los cables de 4 milímetros cuadrados soportan hasta 28 amperes es mayor que el valor de la corriente nominal del dispositivo de protección por ende los cables siempre van a estar protegidos si cumple esa característica así es importante tener en cuenta esos detalles